Gloria a mi Señor. ¿Qué mensaje le dejaría en esta Semana Santa a todos los televidentes de Canal 9 Litoral? Sí, a mí me gustaría mucho retomar una expresión que está diciendo mucho Francisco, que como en estos días vemos claramente el amor de Dios, que nos da Jesús para que Él muera por nosotros, Él lo mata, Él muere por nuestra salvación, y que nos pide que devolvamos ese amor y en el prójimo. Es decir, no podemos separar el amor a Dios y el amor al prójimo. San Juan nos dice que el que dice que ama a Dios y no ama al prójimo, miente. El gran mensaje para el cristiano, amemos a todos, a todos prójimos, tratemos de servirlo y ahí estaremos demostrando que nuestro amor a Dios es verdad, verdadero. Atribuimos a la Semana Santa el gran misterio de la redención, de nuestra salvación, y eso es lo más hermoso. Por eso yo creo que este clima, si se quiere también, entre comillas, muy festivo. Como dice el pregón Pascual en una de sus partes, bendita la culpa que mereció tan grande el Redentor. Por un lado el pecado de Adán y Eva que nos lleva a la condenación, pero por otro lado este misterio del Hijo de Dios que se encarna y nos salva, y a la vez uno que puede gozar de esa salvación a partir del bautismo y a partir del cual somos hijos de Dios. Y ese es el gozo que todos los cristianos vivimos durante la Semana Santa, pero especialmente en la Pascua, ¿no? Domingo de Resurrección. ...a los doctores y a nosotros. Quiere renovar a nuestro espíritu y al Santo Pueblo de Dios.